El programa multilingüe lleva 20 años de trabajo académico y 8 idiomas intervienen en esta capacitación en lengua extranjera para los estudiantes de pregrado y los profesores y empleados de la universidad. En este momento vamos a dar a conocer los profesores de apoyo que trabajan en nuestra dependencia. Ciao, sono Angela Guzmán, lavoro para la università da 11 anni più o meno. Mi piace nuotar nel mio tempo libero, almeno se no tengo el tiempo libero, cerco de hacerlo tres veces a la semana. Amo los animales, tengo un cano a casa y también una gata, se llama Simona y el cano se llama Dante. Mi piace anche il cinema, mi piace andare fuori con mia figlia, anche con gli amici e mi piace molto la natura. Cerco anche di ogni tanto andare, essere un po' in contatto con la natura per rilassarmi. Anche mi piace fare lo yoga, non è che lo faccia molto spesso ma mi piace, mi rilassa, è buono per la salute. Insomma. Fin doe do cuore Do Yo soy el profesor de Latinoamérica de Katsumi Yumoto. Katsumi es el nombre de Yumoto, que es el nombre de名字. Yo soy de la época de los latinos de Latinoamérica, como en España, como en Venezuela, en Colombia, en Colombia. En Colombia, en el año de 30 años, en el año de 40 años de Latinoamérica y en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica, como en Latinoamérica, ¿Qué es lo que se puede ver en el mundo? ¿Qué es lo que se puede ver en el mundo? ¿Qué es lo que se puede ver en el mundo? ¿Qué es lo que se puede ver en el mundo? ¿Qué es lo que se puede ver en el mundo? ¿Qué es lo que se puede ver en el mundo? ¿Qué es lo que se puede ver en el mundo? ¿Qué es lo que se puede ver en el mundo? ¿Qué es lo que se puede ver en el mundo? ¿Qué es lo que se puede ver en el mundo? ¿Qué es lo que se puede ver en el mundo? ¿Qué es lo que se puede ver en el mundo? ¿Qué es lo que se puede ver en el mundo? ¿Qué es lo que se puede ver en el mundo? ¿Qué es lo que se puede ver en el mundo? ¿Qué es lo que se puede ver en el mundo? ¿Qué es lo que se puede ver en el mundo? ¿Qué es lo que se puede ver en el mundo? ¿Qué es lo que se puede ver en el mundo? Hola, soy Isabel Gómez Bedoya, he trabajado aquí en Multilingüa desde 2012, amo las artes, amo música, en especial música de rock y también amo la naturaleza. Me gusta este programa porque los estudiantes son excelentes, los profesores son muy agradables y porque es una oportunidad que los estudiantes tienen que conectar lenguaje y cultura, y también conocer otras palabras. Gracias.